La última, la última de todos, amigos, porque Donald Trump ha recogido el guante de María Conina Machado. Dice este tuit, Donald Trump ha dicho que buscará derrocar al tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que haya liberado a la peligrosa bandilla del tren de Aragua en Estados Unidos. Señor Magán, o sea, es que claro, cuando le han hecho una guerra híbrida a los Estados Unidos, metiéndole 5 millones de inmigrantes sin control por las fronteras, que ha sido una auténtica invasión, cuando Nueva York, ahora mismo prácticamente está en bancarrota porque ha intentado hacer ayudas sociales a esas llegadas masivas de ilegales, cuando les han metido los delincuentes del tren de Aragua, que son infiltrados de Maduro, que les ha soltado a toda la chusma que estaba en la cárcel, cuando vemos también que le mete por esa frontera sur, le mete a gente de Getolá, de Hamás, espías de Irán, etcétera, etcétera, claro, Venezuela se ha convertido directamente en un problema de seguridad para los Estados Unidos. O sea, no es que Maduro esté oprimiendo a su pueblo, que haga lo que quiera, que trafique con drogas, que también perjudica a los Estados Unidos, sino que ya está interfiriendo directamente con una guerra híbrida en los Estados Unidos de América. Esto lo tienen que parar sí o sí, porque si no, pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso es derivado de la política de buenismo por parte de la izquierda y de los progresos. Es decir, hoy, perdón, ayer el presidente de Canadá, el señor Trudeau, dijo que se acabó eso de las puertas abiertas para todo el mundo y que iba a empezar a poner determinadas dificultades a la inmigración abierta. En los Estados Unidos es una barbaridad, es una locura. Pero, al margen de que es un problemazo, es el resultado de algo tan esencial como que la gente que quiere vivir mejor no se va a Cuba, no se va a Rusia, no se va a Corea del Norte, no, se va a Estados Unidos con un riesgo tremendo, porque hay gente que pasea, o sea, camina todo Centroamérica para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Evidentemente que hay malandros que van allí, lógicamente, porque ya lo hizo el señor Fidel Castro, cuando la crisis de los balseros soltó a toda la gente que estaba en las cárceles de Cuba y los mandó para Estados Unidos y aquí están haciendo lo mismo. Tenemos unos meses por delante que van a ser, Jesús Ángel, fascinantes desde mi punto de vista.